Allí siempre hay libertad y solo tiene la sabena, y solo tiene la sabena, la sabena de nuestra amor y nuestra celebridad. No se corta, no se corta, no se corta. No se corta, no se corta, no se corta, no se corta. No se corta, 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 no se corta. Gloria al Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto damos gloria al Señor? Dice Romanos capítulo 6, ¿qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, una vez por todas más, una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, hermana Joana, considerada muerta al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Hemos crucificado nuestros pecados. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Amén. Hoy se da testimonio público de que la hermana Joana ha creído en Jesucristo. Amén. ¿Cómo se da testimonio? Bautizándose en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Amén. Hoy, aquí por la fe, Dios le va a perdonar todos sus pecados. Amén. Hay un borrador que va a borrar todos nuestros pasados. Todo lo que hicimos con trame a Dios lo va a borrar. Y va a empezar una cuenta nueva en Cristo Jesús. Amén. Eso no lo hace nadie, sino solamente Dios. Amén. 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 Hacer una oración, ¿lo ves? Ya para entrar en la parte del bautismo en el nombre de Jesús. El bautismo quiero decirles que es para salvación. Amén. Y es para salvación. Cuando uno lo entiende, inmediatamente dice, pastor, por favor, bautíseme. La hermana me puso en un compromiso grande cuando me dijo, pastor, el domingo me quiero bautizar. Amén. Gloria en el nombre del Señor Jesús. Así que vamos a hacer una oración por nuestra hermana. Que Dios la bendiga grandemente. Y que la bautice con el poder de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Amén. Que la convierta Dios en un gran instrumento. Amén. Para la gloria y la gloria de Jesús. Amén. 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 Gracias Dios, Dios mío. Cada vez que se muestra nuestro amor. Señor, Dios mío. muchas horas Señor gracias por que tú nos has permitido Señor conocerla Señor que te has permitido Señor conocer la verdad Señor que hoy he decidido entregarse Señor a nuestro instrumento gracias gracias Señor gracias Señor Santo porque es una joven especial Señor Jesucristo gracias por la victoria de esta mañana Gloria a Dios la sangre de Cristo la sangre de Cristo que grande gozo siento yo en mi corazón yo siento gozo que me voy a darme y me voy a darme en mi corazón seguiré a mi corazón pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz yo seguiré su camino quiero yo seguiré a mi corazón pues para mí lo del mundo se acabó yo ayudado de su luz seguiré su camino quiero yo hay un mundo que es la guerra en su vestir donde el pecado destruirá mi vivir yo siento todo eso desde que me voy a darme que me voy a darme y me voy a darme a mi corazón que me voy a darme y me voy a darme y me voy a darme y me voy a darme el camino de la fe donde muy pocos no han podido caminar le pido a Dios que me guarde en su amor quiero llegar todo y limpio su mansión seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguiré porque a mi no quiero yo seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguiré porque a mi no quiero yo seguiré a mi Jesús ayudado de su luz ayudado de su luz proseguiré por su luz y desfileo yo soy libertado como un hombre salvador que grande gozo siento yo en mi corazón yo siento gozo desde que me bauticé y de volver a pecar mejor morir seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguiré sus caminos quiero yo seguiré a mi Jesús pues para mí lo del mundo se acabó ayudado de su luz proseguiré sus caminos quiero yo gloria a Dios el voto más esperado Lo esperaba, lo esperaba, lo anhelaba mucho. Amén. Voy a hablar con ella. Ay, se me fue. Bueno, ahorita la espero. Sí, mi amor, ya te los doy, ¿vale, cariño? Yo, sí, y las mascaritas también. Y luego se olvidan también. Yo quiero hablar con usted, hermanita Johanna. Eres popular, estamos ahora. Yo les bendiga, hermanas. ¿Y la foto no me se adaptó ahora con el pastor?